Son las 7 de la mañana, 33 minutos, estamos en la clave política, hablando con diferentes candidatos a las diferentes corporaciones. Ya está en nuestra mesa de trabajo Nicolás Cruz, candidato al Consejo del Municipio de Arauca por el partido de la U. Nicolás, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y siempre pues iniciamos con todos los candidatos que salen nuevos a estas contiendas electorales. ¿Quién es Nicolás Cruz y por qué toma la decisión de aspirar al Consejo? Bien, buenos días Carlos, gracias por el espacio, agradecerle pues a Dios que es el que nos permite estar acá y agradecerle por supuesto a su maravillosa audiencia Carlitos. Bien, ¿Quién es Nicolás Cruz o más bien quién es Nico? Porque me conocen de varias maneras, me conocen como Nico, me conocen como el niño Matus, me conocen como el hijo de Nacer, me conocen como el nieto de Doña Rubelia, el nieto de Don Miguel, etcétera. Bueno, Nico es un joven araucano, llanero, orgullosamente llanero, raizal, porque soy miembro de una familia raizal, mi familia como lo dije anteriormente son los Matus, soy devoto a Dios, soy profesional, abogado de profesión, escritor, activista social y político, ese es Nico. Y bueno, creo que es momento de que nos empoderemos como jóvenes, creo que es momento de pasar del decir al hacer, de ser parte de los que se quejan e identifican no más las problemáticas a los que aportan las soluciones. Y veo en la política y entiendo en la política un escenario para la transformación de Arauca hacia la ciudad que queremos ser. Bueno, Nicolás, al llegar al Consejo, como se dice, van a encontrar con unos chicharrones, el primero el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues no sabemos si se aprueba ahorita, en este último periodo de sesiones ordinarias del Consejo, o si no, el próximo, próximo año. Les va a tocar, como dice, de chicharrón a ustedes, porque hay preocupación, porque prácticamente hace más de cuatro o cinco años, no recuerdo, no se actualiza, y hay muchos sectores que no aparecen, o sea, existen siete años, me dice aquí nuestro amigo, siete años que no se actualiza, y hay sectores que pues aparecen en Arauca, y demás, yo quedé unos barrios que ni los conocía, cuando hubo una manifestación por lo de los kits de las ayudas humanitarias para los danificados por el invierno, y la verdad pues preocupa esta situación, porque si no existen en el PBOT, pues no pueden llegar recursos. Si les toca chicharrón, ¿se va a estudiar, como se dice, a lupa para no cometer los errores que se han cometido con el PBOT? Claro que sí, claro que sí, Carlitos, de hecho, como me dijo una señora en una reunión, me dijo, mire Nico, qué maravilla que le haya tocado un tiempo tan difícil, porque ahí es donde usted va a demostrar sus capacidades, y claro que espero con ansias eso de la actualización del PBOT, porque como te dije, bueno, como tú dijiste, eso es para que los recursos lleguen a las comunidades, y sobre todo para que el municipio genere réditos, resulta que nosotros somos un municipio de cuarta categoría, porque somos zona fronteriza, pero los ingresos del municipio, según la recaudación de impuestos de los araucanos, pues es como los de un municipio de sexta categoría, pero ya tenemos las problemáticas de un municipio de tercera empezando por su población, entonces claro que al actualizar el PBOT, pues sí vamos a identificar a las personas y a incluirlas para que destinen recursos, pero también vamos a empezar a actualizar los predios, entonces las casitas que están registradas como lotes van a tener ya que pasarse a viviendas, que sí les va a tocar pagar impuestos, claro que les va a tocar pagar impuestos en la actualización, pero también podrían empezar a solicitar los subsidios de vivienda, de mejora de vivienda, perdón, entonces eso sí, la gente lo sataniza, lo vende lo percibe, no lo vende, lo percibe como un chicharrón, porque es una medida quizá un poco impopular, pero es necesario para que el municipio eche para adelante, entonces claro que sí hay que ponerle el ojo a esos estudios, a que realmente se adapten a la realidad del territorio en el mapa municipal y pues tengo una gran maestra en casa, porque mi mamá es administradora pública y encima es especialista, ya culminó sus estudios de maestría en cuanto a ordenamiento territorial, tengo un padre también maravilloso que conoce el territorio y bueno, tengo también la preparación y el criterio para empezar a tomar decisiones y sobre todo para proponer. Bueno, también otros de los chicharrones de la empresa de Encerpa, porque, y que prácticamente está en la quiebra, desde el consejo que se va a hacer con esta empresa, muchos dicen que está a punto de ser liquidada, otros dicen que no, que hay que invertirle, que se ha convertido en un fortín político de los alcaldes que llegan y la verdad que preocupa, es más, hace poco tuvimos el racionamiento de dos horas diarias en toda la empresa de Encerpa. Bien, Carlitos, creo que la liquidación tampoco es una figura que sea nociva, por el contrario, la liquidación es una de las figuras que utilizan las grandes empresas para recuperarse, entonces, pues sí, se acabaría de Encerpa, pero se consolida o se puede constituir una nueva empresa donde pues empiece con una administración, por supuesto, que sea responsable, que se apersone de la situación y que empiece a brindar un servicio adecuado para los araucanos. Entonces, sí, yo sí estaría de acuerdo en que la liquidemos, en que se le garantice pues a las personas, a los miembros de esa empresa, porque hay unos trabajadores, hay una gente, pues que se le garanticen ciertas condiciones laborales y sobre todo a que se le den sus cesantías y prestaciones sociales como les corresponde, porque hay que dignificar al trabajador y si hay que liquidar, pues hay que liquidar. Como te digo, Carlos, desde el Consejo creo que necesitamos, es voceros, necesitamos gente que tenga el carácter y el temple para tomar decisiones que pese a que no puedan ser muy populares, sean necesarias para sacar adelante al municipio. Ocho años se encuentra desaparecida la oficina de cultura, la oficina de deporte, el famoso INDER. ¿Qué se va a hacer del Consejo? Canchas que están en manos de terceros, escenarios deportivos que se ha construido con dinero de la administración, pero están en manos de terceros, le están sacando provecho a otros. Además, muchos se quejan que a veces ni los niños los dejan jugar en estas canchas debido a que tienen que pagar. Es triste, es triste y me gusta que toques ese tema porque dentro de mis propuestas o de lo que quiero llegar a hacer al Consejo es el tema de cultura, pero aquí la gente percibe cultura como cuatro arpa y maracas. Yo dije que soy orgullosamente llanero, pero hay que entender la cultura como algo transversal, como un elemento integral para la recuperación del tejido social y para combatir problemáticas como la tasa de suicidio, que es de las más altas del país, tres veces superior a nivel departamental y casi el doble a nivel municipal, como los índices de drogadicción, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar y sobre todo aquí que nosotros somos una zona de conflicto, pues el reclutamiento de menores para el conflicto armado. Entonces tenemos que empezar a apostarle a la cultura, tenemos que empezar a apostarle a la cultura, empezando, Carlos, desde la protección de los cultores y de que los programas lleguen a las comunidades, porque es que sí es difícil, es difícil que aquí ha estado abandonado ese tema, pero es que resulta que los horarios no dan pie con bola, como quien dice, para las realidades de las personas que acceden a esos cursos. Aquí la mayoría de los hogares son de o solo padre o de solo madre y los horarios son en los horarios laborales de los papás, niños de 13, 14, 15 años que quieran acceder a estos programas de cultura, que iban en Costa Hermosa, en Matevenado, en Playitas, en Villaluz, pues cómo van a poder desplazarse hasta la Casa de la Cultura para que les brinden esa formación cultural. Entonces hay que generar un espacio, hay que proponer también los programas que lleguen a las comunidades, hay por supuesto que ponerle mucho cuidado al tema de la administración de los escenarios deportivos. ¿Cómo es posible en primer lugar? Que sí, toca pagar, es necesario pagar, pero hay que entender también, por ejemplo, que la mayoría de los hogares, como te dije, son de padre o madre, pero que son de tres o cuatro personas, entonces son tres o cuatro niños, la cancha vale 30 mil, ahí son 8 mil pesos cada vez que quieran jugar una horita, y esos 8 mil les pueden servir todos los días, ¿no? Y esos 8 mil les pueden servir más bien para la alimentación y el sustento de sus hogares. Hay gente que pasa con una sola porción de comida al día y que peor aún esa porción es apenas un arroz con huevo, que no es desagradecimiento, pero eso no es sano para la alimentación de los niños. Hay que promover pues que se le haga un seguimiento adecuado y para eso nos tenemos que articular con las comunidades. Yo por eso hablo del control político también como un eje, porque el control político no es sólo debatir allá en el consejo, control político, es empezar nosotros a utilizar los mecanismos de participación ciudadana y empezar a exigirle a las personas que administran los recursos de todos nosotros, incluyendo o empezando por los escenarios que todos compartimos. Entonces, si estamos pagando es para que los escenarios estén bien, estén en buenas condiciones, no para que alguno, porque no todos, algún administrador, pues agarre y lo dispongas para cogerlo como es su cajita, que sí que hay que de pronto reconocerle algo, porque de todas maneras presta un servicio al trabajar cuidando y manteniendo la cancha, pero primero hay que protegerles los escenarios y darles uso, porque aquí hay escenarios pero no se les da uso. Entonces, en la medida que nosotros fortalezcamos la cultura en materia deportiva, artística, cultura ciudadana, cultura democrática y sobre todo una cultura empresarial, vamos a empezar a tener un Arauca mejor. Nicolás, usted sabía que las fiestas de Arauca fueron declaradas patrimonio cultural a nivel nacional, por el Ministerio de Cultura y ayer que he sorprendido con un candidato al consejo que conoce mucho la cultura, que los recursos allí se están perdiendo debido a que no hay gestión por parte del gobierno municipal para que le asinen los recursos a las fiestas de Arauca. Carlitos, ni del municipal, ni del departamental, ni de los representantes que tenemos a nivel nacional, ni de nadie. Aquí nos falta el sentido de pertenencia, pero como lo decía anteriormente, que estaba siguiendo tu entrevista, lo decía Bambano allá en Londoño, es falta de voluntad administrativa, porque aquí incluso hay privados que quieren invertir en Arauca, hay que pedirle también al gobierno nacional que a través del Plan Nacional de Desarrollo le han invertido al tema de cultura, le apuestan a la cultura y al desarrollo del campo. Creo que son dos pilares, yo no quiero mucho a este gobierno, no estoy de acuerdo con muchas cosas del gobierno nacional, pero con eso es lo que tenemos que trabajar y hay que estudiar y hay que darle uso. ¿Para qué son las herramientas? Para usarlas. Bueno, por último, Nicolás, este consejo que fue el más joven, este consejo, si no me lo, no me deja mentir aquí, don Oscar Franco que está ya acá con nosotros ha sido uno de los más jóvenes, que, pues recuerdo que uno, pero fueron como tres o cuatro jóvenes cuando estuvo tu papá como consejal la primera vez, ahorita va a decir que le estoy yendo viejo, pero este consejo de ahorita ha sido uno de los más jóvenes, con personas profesionales, profesionales, y pasó sin pena, sin gloria en el consejo, se pusieron jueves a hacer, no estoy defendiendo al gobierno, ni nada de eso. Pero yo, o sea, conmigo tienen mucho rifi a través de las redes sociales ellos, es debido a que solamente era incorporar unos recursos del gobierno nacional que le dije, bueno, Arauca, aquí le mandamos tres mil millones de pesos. Ah, descubre los del municipio. Sí, no, que tenía que el gobierno nacional mandarle cotizaciones que dejó para qué, que qué iban a comprar, que yo no sé qué mal. Una vía, la vía Las Hallas estuvo a punto de perderse, porque los señores concejales la hundieron, la recuperó el general Navas, que llevó al alcalde para Bogotá, vamos, yo la recupero la plata, la recuperaron. Estuvo a punto de perderse casi tres mil millones de pesos que los consiguió, que no es por alabar lo que es familiar de ustedes. Miguel Matus, cuando estaba en el DPS, que pagó unos subsidios de viviendas, estuvieron a punto de perderse porque los señores concejales no incorporaban la plata. Quiero aprobar, era eso. Entonces mucha gente le dice a uno, bueno, ahorita hay mucho candidato joven. ¿Será que votamos, no votamos por ellos? ¿Será que va a pasar como lo que pasó con el mismo consejo que está actualmente? ¿Hay garantías con ustedes que hay muchos, yo les digo muchos, muchos muchachos profesionales araucanos que están aspirando al consejo y que dicen, vamos a darle un cambio al consejo? Yo encuentro, esa pregunta me gusta, y yo encuentro unos perfiles muy buenos que están hoy postulando su hoja de vida al consejo municipal. Pero voy a hablar es por mí, porque yo no puedo influir sobre el comportamiento de los terceros. Y como concejal voy a darme la pela por Arauca. Tengo una vara muy alta, tengo un sentido de pertenencia grandísimo y aparte, Carlitos, el hecho de que nosotros seamos nuevos por ser jóvenes no quiere decir que seamos novatos. Nosotros no somos novatos. Sí hay concejales que se pueden rescatar del consejo municipal, pero hay otros que definitivamente pasaron sin pena ni gloria y que hoy incluso piensan en reelegirse. Creo que Arauca ya tuvo cuatro años, ocho, no cuatro, tuvo ocho años para tomar una decisión, para evaluar a estos candidatos. Creo que en gran parte el hecho de que la administración municipal, como dijiste, las dos administraciones, que la primera, la de Benjamín, no fue la mejor estadísticamente, pero esta sí es que ha sido la peor de todas en la historia de Arauca, se debe a que no hubo un consejo propositivo. Yo, como concejal, voy a ser propositivo, voy a ser crítico, constructivo y sobre todo lo he venido proponiendo. Yo voy a hablarles de mecanismos de participación ciudadana, de acciones democráticas y constitucionales. Y ya que estoy aquí, Carlitos, quiero decirte que voy a articularme con ustedes los medios. Que nos pongan a trabajar. Hay que enseñarle a la gente a que nos pongan a trabajar a nosotros los políticos. Y a mí me gusta trabajar, a mí me gusta el voto de opinión, porque el voto de opinión es el de las propuestas y las ideas. Entonces, en la medida que empoderemos a la gente, en la medida que nos comuniquemos con ustedes, los de medios, porque es que ustedes son los que llevan las noticias, ustedes son los que le informan a la comunidad a través de la loable labor que ustedes hacen, les informan lo que está pasando. Yo quiero hacerlo desde mis redes sociales, pero entiendo que esto es un proyecto que va poco a poco. En cambio, ustedes ya están posicionados y ustedes van a ser los replicadores de esa información. Entonces, conmigo pueden contar ustedes como un aliado, conmigo la gente puede encontrar un personaje, un líder no que quiere empoderarse él solo, sino por el contrario, que quiere devolverle el poder a la gente. Y para eso vamos a hacerlo desde el Consejo Municipal en esta ocasión y mientras Dios nos permita seguir pues recorriendo en el camino de la vida pública y en la vida privada, por supuesto, también formando líderes y formando juventud. Bueno, Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo lo encuentran en el tarjetón? Sí, porque mejor dicho, ya me iba a ir y político que no pida el voto, está jodido. A mí me encuentran en el partido de la U, en alianza con el Mira, va a salir el logo del partido de la U con el Mira, el número uno, para que se acuerde la gente, la U de uno, porque con Nico somos uno. Bueno, Nicolás Cruz, candidato al Consejo del Municipio de Arauca, hablando a esta hora de la mañana aquí en la Clave Política sobre su propuesta como candidato al Consejo Municipal por el partido de la U. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con un candidato a la Asamblea Departamental.